Con DirecTV GO puedes disfrutar todo el deporte en un solo lugar. Ingresa al portal de deportes y encuentra las mejores ligas. En vivo, con partidos exclusivos de Barcelona y Real Madrid. Todo lo que tu pasión necesita está en DirecTV GO. Descarga la app sin cargo y vive DirecTV GO sin límites.